Definimos Mecedorama como una sorprendente fábrica de mecedoras y eso es así tal cual, entonces lo que hacemos es a partir de las mecedoras excusas para llevarnos a retos increíbles, por ejemplo hemos trabajado con la casita de Wendy y ahora vamos a hacer un proyecto con Agatha Ruy de la Prada yo en mi vida soñé que Agatha mirara una revista y dijera ¿estos tíos quiénes son? se creía que eran holandeses y buscó su Cristina, su trabajadora, y dijo pues si son los chavales, fueron a vernos y ahora vamos a ir a París con 5 mecedoras que vamos a sacar para padrinar o sea que os esperamos pues...